Bueno, sí. Bienvenidos a la primera sesión del semestre del Seminario Junior de Matemáticas. Estoy muy contento de ver muchas personas aquí. La verdad no me esperaba que no eran tantos. Entonces, bueno, me presento, me llamo Caleb Aguilar. Yo estoy a cargo de la organización de este seminario. Entonces, todavía quedan fechas disponibles por si quieren participar, dando una plática. Y el objetivo de este seminario es más o menos dar una plática. O sea, yo voy a dar mi versión de cómo creo que deberíamos dar pláticas, ¿vale? Pero pues no necesariamente tiene que ser como yo lo haga. Pueden hacerlo de la forma que quieran. Pero mi objetivo es que sea como una plática muy autocontenida y dirigida para todos los estudiantes de todos los semestres, en general de las carreras que se imparten aquí en la facultad. Y bueno, el título es ese. No sé cómo poner... Ah, puedo poner este. Bueno, este... Pero la verdad es un título muy tramposo, ¿no? Porque en realidad no voy a hablar tanto de esto. Esto es como mi experiencia personal. Yo sí aprendí topología sin cursar topología, pero de eso no va a tratar la plática en realidad. Y como que un título más adecuado podría ser una brevísima introducción a la topología combinatoria. Pero en realidad tampoco es el título. Y este sí es el título real. A partir de un juego podemos hacer matemáticas. Porque cuando a los matemáticos se les pregunta qué son las matemáticas, pues tienen respuestas muy variadas. Algunos pueden decir que es una ciencia, que no es una ciencia, que es arte, que no es arte, bla, bla, bla. Y no me gusta que haya tanta variedad y que uno no sepa qué es para sí mismo algo. Entonces, para mí, las matemáticas son juegos. Y pues mi idea es tratar de convencerlos de que es así con esta plática, ¿vale? Y bueno, si las matemáticas para mí son juegos, ¿con qué creen que deberíamos empezar? Con un juego. Y entonces, pues hay un juego muy bonito que es muy trianguloso. Y entonces, pues para entender este juego tenemos que decir reglas, ¿no? Entonces, es un juego en el que es de dos personas. Es un juego turno por turno, como el juego del ajedrez o el Go o algún otro juego que conozcan de turno por turno. Podría ser Monopoly, etc. Y en este caso, nuestro tablero van a ser triángulos triangulados. Entonces, por ejemplo, este tablero número uno es un triángulo, el triángulo grandote. Y pues está triangulado, ¿no? O sea, cada uno de estos son triangulitos. ¿Todo bien hasta el momento? Entonces, aquí hay otro tablero que es como más sencillo, ¿no? Digamos, como la triangulación más sencilla de todas. Este es el tablero número dos. Y pues podemos triangularlo muchas más veces y tenemos el tablero número 24. Y como todo el mundo sabe que algo más gracioso que el 24 es el 25, pues tenemos el tablero número 25 aquí, ¿no? Y en realidad, pues habría infinitos tableros, ¿no? Podemos hacer triangulaciones como queramos, mientras sean triángulos. Y entonces tenemos tableros muy distintos. Entonces, recordamos, es un juego para dos personas, es turno por turno. El tablero es un triángulo triangulado. Y lo que vamos a hacer es que antes de iniciar el juego debemos colorear tres vértices de nuestros tableros, pues con distintos colores. Entonces, si fueron observadores, acá en el vértice de arriba yo había colocado azul. En el de la izquierda había colocado rojo, en el de la derecha azul en todas, ¿no? Y eso, pues, porque me van a hacer más sencillas las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este juego? Bueno, pues lo que podemos es tomarnos un vértice que no esté coloreado, por ejemplo, este, y lo vamos a colorear, ¿sí? Con alguno de los tres colores que ya utilizamos. Pero también podríamos colorear uno que está sobre la orilla, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos hacer, colorear los vértices que no están coloreados. Y no podemos colorear uno que ya haya sido coloreado. Y, bueno, hay solamente una restricción para la coloración. Los que están sobre las aristas de nuestro triángulo grandote solamente pueden tomar los colores de los vértices en los que está esa arista. Por ejemplo, estos tres pueden ser verde o azul, ¿sí? Los de abajo solamente pueden ser o rojo o verde. Y los de la izquierda solamente pueden ser rojos o azules. ¿Todo bien? Entonces, los demás, los que están por adentro, ya esos ya los pueden colorear como quieran, no importa. Entonces, reglas del juego. Va a ganar el jugador que haga menos triangulitos tricolores. Entonces, aquí pongo un ejemplo. Aquí, en ese vértice, ¿qué pasaría si lo coloreamos de rojo? Pues este triangulito sería tricolor, ¿no? Tendría cada vértice de distinto color. Si lo coloreáramos de azul, que de hecho nada más podemos hacerlo de esos dos colores, pues entonces el de abajo sería tricolor, ¿no? Entonces, no está mi amigo Toñito, pero es mi mejor amigo y yo andaba jugando con él. Y por eso está la letra T de Toñito, ¿no? Entonces, para facilitar el conteo de triángulos, saber quién es el que va a perder, pues ponemos la letra de quién es el que hizo el último triangulito, ¿vale? Si lo piensan, si lo jugaron de pequeños, es parecido al juego de Timbiriche. Y bueno, aquí ya había ponido mi tiempo para que jugáramos, pero pues no daría tiempo en realidad. Entonces, al final les voy a entregar un paquetito de imprimibles para que jueguen con sus amigos o con su familia o con ustedes mismos si se hagan trampa. Entonces, aquí hay un ejemplo de un juego finalizado entre Toñito y yo, ¿no? Y la verdad sí me agüité porque, pues pinche Toñito, no es matemático, y pues empatamos y se supone que yo tenía que ganarle, ¿no? Entonces dije, no, Toñito me está haciendo trampa. Entonces, ¿notan algo? O sea, ¿sí me hizo trampa o no me hizo trampa? Pues yo dije, ah, no, no, voy a contar todos los triangulitos. Y dije, no, este no es tricolor, este no es tricolor, este no es tricolor, no, 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 todos estos. Y dije, ah, este es tricolor. Toñito hizo otro, pero no lo anotó. Obviamente yo no lo hice. Entonces, obviamente Toñito lo hizo y él perdió. Entonces, la pregunta, o más bien, a partir de este juego yo noté esto, ¿no? Pero uno podría anotar muchas cosas. ¿Se les ocurre alguna? Ese podría ser uno. Pero podría ser, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo solamente uso un color? ¿No? ¿Será que eso es una buena idea? ¿Será que es una buena estrategia? ¿Con eso yo garantizo que gano? ¿O necesitaría usar tres colores? Es decir, ¿podría haber una estrategia ganadora? ¿O podría encontrar una estructura medio rara ahí coloreando de alguna forma muy extraña? ¿O si coloreo a lo random siempre gano? No sé, o sea, uno se puede preguntar muchas cosas a partir de este juego. Y entonces, pues una pregunta natural que yo me hice es, ¿se puede empatar? Porque pues no quería que Toñito me ganara, ¿no? O al menos empatara, yo tenía que ganarle siempre. Entonces, la pregunta es si se puede empatar. Y la respuesta es... Pero primero hablamos de topología, ¿va? Porque pues así se llamaba la plática. Entonces, una introducción a la topología, por los que me lo han llevado. Pero en realidad no vamos a ver topología porque es algo un poquito más avanzado. Topología algebraica, se me movió el Pikachu. Y entonces, pues hay una definición en topología algebraica. Y yo una vez lo puse aquí para que vean que sí sé hacer las cosas. Pero en realidad, esto, olvídenlo. Porque no tenemos que pensar... O sea, yo creo que cuando queremos aprender algo, no tenemos que pensar en la definición, definición. Sino en cómo yo entiendo esa definición. Y ya si eso lo entiendo, quizá me ayude a entenderlo después, ¿no? Entonces, definición de simplejo, un n simplejo es un triángulo de dimensión n. Entonces, un cero simplejo es un triángulo de dimensión cero. ¿Y qué cosas son de dimensión cero? Solamente los puntos, ¿no? Entonces, un triángulo de dimensión cero es un punto. Un triángulo de dimensión uno, pues solamente tenemos una línea. Entonces, solamente puede ser una línea. Entonces, un triángulo de dimensión uno es una línea. Después, tenemos que ahora sí tenemos un triangulito, ¿no? Pero, en realidad, queremos que si va a ser simplejo, tenga que estar llenito. Entonces, por eso está todo coloreado de negro. No es solamente la orilla, es todo lo de adentro, ¿vale? Y, bueno, un tres simplejo es un tetraedro, un cuatro simplejo, bla, bla, bla. Se va haciendo un triángulo de dimensión n, ¿vale? Y entonces, otra vez, aquí hay otra definición que uno podría verla y decir, ah, mi mente se ve bien fea, ¿no? Aquí ya hay notación matemática bien fea, ¿no? O sea, ya estás usando sigmas y deltas y taos y sigma y menor o igual y intersección y qué es una cara. No sabemos qué es una cara, ¿no? Tendríamos que ver muchas definiciones. Pero, entonces, podemos otra vez hacer lo mismo que antes. Ver qué intuitivamente dice esta definición. Y, bueno, esta definición dice que un complejo simplicial es pegado de simplejos. Entonces, este de aquí es un dosimplejo. Pero este de aquí no es un dosimplejo. Pero sí es pegado de unos simplejos. El de aquí, el de acá y el de acá. ¿Vale? Entonces, en general, uno puede hacer no solamente pegado de simplejos, sino uniones de pegados de simplejos. Entonces, este de aquí es un simplejo, ¿no? Que está unido con solamente un cero simplejo. Que este de acá está unido un dosimplejo con uno simplejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, la última cosa que tenemos que entender un poquito es qué es una triangulación. Y, bueno, aquí dice una triangulación en un espacio topológico X. Es un complejo simplejo K homomorfo a X. Y dicen, no, inventes qué es eso de homomorfo si yo nunca he llevado topología. Entonces, necesitamos dar un repaso o más bien un breve paréntesis de qué es un homomorfismo. Entonces, esta es la mejor forma de ejemplificar qué es el homomorfismo. Entonces, es el clásico chiste de los topólogos de que la dona es igual a la taza y la verdad nunca me ha dado gracia, no encuentro el chiste. Pero, o sea, lo que hace es en realidad una función que es continua, que es biyectiva, con inversa continua. Pero no importa, o sea, ustedes tienen que quedarse con la idea de que es como una masa de plastilina y que la pueden más o menos deformar, pero sin cambiar las propiedades que tiene esa masa de plastilina. O sea, digamos, nuestra masa de plastilina podría ser la dona y tiene un hueco. Y cuando lo convertimos a la taza, no vamos a dejar que desaparezca ese hueco. O sea, es como la propiedad que le estamos pidiendo a la dona para transformarla de taza. Entonces, ¿de acuerdo a tu opólogo? Va, entonces sí lo dije bien. Entonces, pues uno podría tener como espacio topológico X, que tampoco hemos hablado de espacios topológicos, pero podría tener como un espacio a un delfín. Y la pregunta es si un delfín es triangulable. Y bueno, pues sería triangulable si existe una unión de pegado de simplejos que es homeomorfa a nuestro delfín. Y en este caso, pues esta sí, ¿no? Aquí tenemos puros triangulitos. Entonces, son puros simplejitos y están pegados y están unidos. Bueno, en realidad ni siquiera es unión, ¿no? Porque todo está conexo, todo está juntito. Todo está pegado. No hay nada aparte. No hay un punto acá o algo así. ¿Vale? Entonces, pues un delfín es triangulable. Y entonces, una pregunta clásica que a mí me gusta hacer para que comprendamos bien qué es una triangulación es la siguiente. ¿Estas dos son triangulaciones? ¿Qué dice la gente? ¿Las dos son triangulaciones? O sea, porque este es un triángulo, ¿no? Este es un triángulo y este es un triángulo. Este es un triángulo, 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 triángulo. Entonces, pues hay puros triángulos. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Este de acá? Sí, este de acá sí es. ¿Qué es la definición de que están pegados? ¿Que están pegados? Ajá, este sí es complejo, ¿no? Complejo simplejo. Este de aquí es un triangulito y está pegado con otro triangulito y está pegado con otro triangulito y con otro. Ajá, esta sí es una triangulación. ¿Y esta? Esa no es una triangulación. Y a lo mejor no saben por qué, porque otra vez tenemos que regresarnos a nuestra definición de triangulación y quizá pedirle un poquito más. Y lo que le pedimos es justamente que si vamos a pegar simplejos, los peguemos bonito. Es decir, si por ejemplo este es nuestro simplejo, solamente lo vamos a pegar con una arista completa de un simplejo con otro simplejo. Y acá no pasa eso. Este triángulo de acá está pegándose con dos aristas. Entonces no está pegándose bonito el simplejo con otro simplejo. En realidad no se está pegando bonito un simplejo con otros dos simplejos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues lo que hacemos es tomarnos esta, hacemos la línea recta hasta acá y ahora sí ya tenemos una unión muy bonita de pegados de simplejos. ¿Vale? Entonces, esto me gusta recalcarlo porque te ayuda a comprender más qué es una triangulación y qué no es. Y otra vez, siento que no necesitas leerte la definición de triangulación, pero sí con que comprendas esta idea intuitiva, ¿no? Mi resultado favorito de matemáticas. Entonces, yo no sé cuáles tengan ustedes, pero este no es realmente como muy popular y no entiendo por qué, porque es como el resultado más sencillo. O sea, en todo lo que llevo en la carrera, ya voy en noveno semestre, no he encontrado un resultado más sencillo, más bonito y que tenga una demostración tan sencilla como esta. Entonces, ese resultado es el lema de Shperna. Manuel Shperna, en 1928, demuestra su lema. O sea, no sé ni siquiera por qué se llama lema, porque es un teorema bien chido. Y dice que cualquier triangulación de un n simplejo que tiene una Shperna coloración induce un n simplejito tricolor. ¿Entienden? Lo que digo es, tú tienes un triángulo, o sea, pensen en n igual a 2, ¿sí? Tienen un triángulo, lo triangulan, le ponen una Shperna coloración que es como las reglas del juego, del juego trianguloso, y entonces va a inducir un triangulito de ahí de los chiquitos del centro, o puede ser también pegado a la orilla, que va a ser tricolor, pero en realidad aún más siempre induce una cantidad impar de ellos, que es lo que tú decías. Y entonces, si regresamos a nuestro juego, ¿qué nos está diciendo eso? Que no puede haber empates, porque siempre hay una cantidad impar de triangulitos tricolores. Entonces, digamos que yo agarro uno, luego Toñito, luego yo y luego Toñito, pero siempre queda uno más. Entonces, el que haga S, pues es el que va a perder. Entonces, este resultado nos da la respuesta que nos habíamos preguntado, de que no puede haber empates. Y entonces vamos a mostrarlo, porque es muy sencillo. Entonces, nos tomamos un simplejo, un simplejo S, en este caso en dimensión 2, pues es un triángulo, el triángulo grandote, y pues le ponemos una triangulación. Y observemos una parte clave, es que esa triangulación debe ser arbitraria. Sin embargo, pues para que entendamos bien qué es lo que está pasando, yo puse aquí una triangulación, digamos, muy bonita, para que veamos qué es lo que va pasando. Pero en realidad esta cosa de aquí podría ser tan complicada como el tablero 25 o el tablero 1. Y bueno, lo que queremos probar es que existe un triángulo tricolor, ¿vale? Entonces, la idea que a mí me gusta pensar para esta demostración es que nuestro triángulo es una casa. Que vamos a definir unas puertas en nuestra casa. Y esas puertas son aristas que tienen un punto verde y un punto rojo. Entonces, por ejemplo, esta de aquí es una puerta, 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 puerta, en realidad hay muchas más, ¿no? Pero esa es como la idea. Y luego, voy a pensar que los triangulitos, todos ellos son habitaciones. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Y entonces, tenemos una primera observación. En nuestra casa solamente puede haber aristas por una de las paredes de afuera de la casa. ¿Por qué? Pues por cómo está coloreado y por cómo definimos nuestras aristas, acá nunca va a haber un color rojo. Y acá nunca va a haber un color verde. Entonces, solamente puede haber puertas aquí abajo. ¿Va? Y hay varios tipos de habitaciones en nuestra casa. La primera de ellas es una habitación sin puertas, pues que tiene sus tres vértices iguales. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Aquí no puedes entrar. Es como el ático que nunca entra nadie y que tiene arañas ahí. Otra cosa que podemos notar es que no hay habitaciones que tengan más de tres puertas. ¿Por qué? ¿Por qué? Verde o rojo y nada más te da a lo más dos puertas. Entonces, pues no, no se puede tener más de tres puertas. No se puede tener cuatro, no se puede tener cinco. Y, pues podemos tener habitaciones con dos puertas, ¿no? Que tengan dos vértices verdes y uno rojo, o dos vértices rojo y uno verde, que es lo que comentaba este Guillermo. Y, bueno, ¿cuáles serían las habitaciones de una puerta? Pues que cada vértice tenga un color. Entonces, ¿qué queremos probar? Pues que existe una habitación con una puerta, con solo una puerta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros estamos afuera de nuestra casa y vamos a entrar a nuestra casa. Y, entonces, pues vamos a hacerlo como en un caminito, cruzando las puertas. Y, entonces, esa forma es de que si existe una puerta que no hayamos pasado, que... Sí, si existe una puerta que no hayamos pasado y que está en nuestro camino, pues entonces la cruzamos. Y, no podemos atravesar una puerta que ya hayamos pasado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra casa. Y, entonces, ¿cuál es la forma más sencilla, digamos, de empezar este camino? Pues nos tomamos como el vértice de hasta acá, ¿no? Tenemos un rojo y un verde. Entonces, esta es una puerta. Acá no hay puerta. Entonces, podemos empezar desde aquí y nos metemos a la casa. Y, ahora, ¿qué podemos hacer? No podemos ir hacia acá, pero otra vez podemos movernos para acá, ¿de acuerdo? Entonces, nos metemos, lo bajamos, lo bajamos, ¿sí? Entonces, ese es un posible camino que podríamos hacer. ¿Qué otro camino podemos hacer? Pues, otra vez nos vamos de izquierda a derecha y empezamos por acá. Aquí hay otra puerta, entonces podemos meternos por aquí. Luego podemos meternos, 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 por acá arriba, ¿sí? Y el punto es que tenemos ese camino, ¿no? Entonces, nos vamos otra vez hacia la derecha. O sea, fíjense que todo el tiempo que nos hemos metido a la casa, nos hemos salido de la casa. Entonces, pues, estaría padre que sí nos quedemos dentro de la casa, ¿no? Porque si entramos y salimos, quiere decir que todo el tiempo estamos pasando por puerta verde y roja. Entonces, nunca estamos encontrando realmente un vértice azul. Entonces, pues, resulta que cuando acabas, pues, ya no va a haber puertas por dónde salir, ¿no? O sea, nos fuimos de izquierda a derecha y esta es como la última puerta. Ya no hay puertas por dónde salir. ¿Eso qué implica? Pues, que nos vamos a quedar adentro, ¿no? Y entonces, pues, nos vamos moviendo por ese camino, nos vamos moviendo por ese camino, nos vamos poniendo por ese camino. Uy, ya no podemos movernos. Ya llegamos a una puerta. Entonces, la afirmación importante para poder decir que pasa esto, pues, es que existe una cantidad impar de puertas en la lista de S. ¿Y eso a qué le suena? Pues, es el lema para dimensión 1, ¿no? Y entonces, pues, habría que demostrarlo en dimensión 1. Pero en realidad es una demostración súper sencilla. Es más difícil tratar de decir la demostración que entenderla, porque es súper sencilla. Y entonces, de hecho, creo que también hay una demostración, o más bien es como un corolario del teorema del valor medio. Es realmente muy fácil de probar esta afirmación. Y entonces, pues, como existe una puerta por la que entramos y no podemos salir, ¿sí? Pues, nos vamos a quedar adentro. Y como tiene una triangulación que es finita, pues, eventualmente llega un momento en el que ya no nos podemos mover. Pero si no nos podemos mover, eso implica que llegamos a un triangulito tricolor, a una habitación como la que queríamos. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hubiera dos puertas, pero de tal manera que entramos por ellas y no salimos? Como estas dos de acá, ¿no? Hace rato entrábamos por aquí y no salíamos. Y ahora entramos, pero llegamos a una habitación tricolor. Y entramos y llegamos a una habitación tricolor. Otra vez, por como acá hay una cantidad impar, y como la cantidad de puertas por las que entras y sales es par y bla, 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 pues podemos llegar otra vez a que vamos a encontrar una cantidad impar de triangulitos tricolores. Y ahora, finalmente, si hubieran dos por adentro que no están alcanzados por ningún camino de acá, más bien, si hubiera más triangulitos por adentro que no están alcanzados por ningún camino que va desde afuera de nuestra casa hacia adentro, pues eso quiere decir que esos triángulos tienen que estar emparejados, ¿no? Que tienes que salir de una habitación de una puerta y llegar a una habitación de una puerta. Si no, pues quiere decir que estarías continuando infinitamente, pero no es infinito la triangulación, bla, bla, bla. Entonces, ¿sí queda claro la demostración de Lema Esperna? Bueno, es, yo digo que sencilla, y se puede demostrar de muchas formas. De hecho, se puede demostrar de una manera bastante complicada con álgebra homológica, y es como, o sea, sí, pero si no sea álgebra homológica no entiendo nada, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que la palabra induce, pues nos sugiere que la demostración debería de ser por inducción matemática para la dimensión que tú quieres, ¿no? Por eso primero lo demostraríamos para n igual a 1, lo suponemos para n igual a k, y lo probamos para k más 1. Entonces, esta sería la demostración para el Lema de Esperna en dimensión general. Entonces, otra vez, ¿qué onda con la topología? Porque eso no parecía muy topológico, ¿no? En realidad es un problema muy combinatorio, un lema muy combinatorio. Entonces, hay un tema bien padre de topología algebraica, que es este. El teorema del punto fijo de Brouwer, de 1909 lo probó. Dice que toda función continua de la bola de dimensión n en sí misma tiene un punto fijo. Vamos a lo mismo. ¿Qué es eso de función continua? ¿Qué es la bola? ¿Qué es un punto fijo? Pues otra vez tenemos que pensar en las ideas intuitivas de qué es lo que está diciendo. Una bola es como un circulito relleno. Esta es la bola de dimensión n, de dimensión 2, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que nosotros le vamos a aplicar una función que va a ser continua, sea lo que quiera decir eso, entonces, que nos la va a dejar en sí misma, ¿sí? La bola en la bola. Una función que va de la bola en la bola. Y, bueno, en este caso yo pongo este circulito azul para mostrarles que lo que está haciendo esta función es girarla, ¿sí? Está aquí y va girando, va girando y llega acá el puntito azul. Y, bueno, lo que nos dice el teorema es que existe un punto fijo, es decir, que existe un punto por aquí que cuando le aplico la función está exactamente en el mismo lugar al finalizar la función. Entonces, en este ejemplo, la función, les comentaba, era una rotación. Y en este ejemplo, aquí está nuestro puntito X. Este X le aplico la función y pues no se mueve, ¿no? O sea, todo lo demás se está moviendo, está rotando, pero ese puntito del centro se queda igual. Ese es un candidato para que sea nuestro punto fijo. Y eso quiere decir que F de X es igual a X. Entonces, de forma entendible, ¿qué dice ese teorema? Resulta que ese teorema se le ocurrió a Brouwer porque estaba viendo su café y pues le puso a, ¿cómo se llama? Leche. Y entonces, este, como que se hace cierta, ¿cómo se llama? O sea, como que se forma algo por la superficie, ¿no? Y entonces Brouwer lo que hacía era moverle y decía, oye, pero como que esa parte, ese puntito de allí, como que yo le muevo y muevo y muevo y se queda allí. Entonces, eso, o sea, eso será algo demostrable, será un teorema de matemáticas. Y entonces, estaba viendo su café y pues dijo, ah, sí, debe de poder demostrarse. Entonces, esa es como la idea intuitiva de qué dice el teorema punto fijo Brouwer. Que si tú tienes un café y tienes espuma o algo encima, como que la superficie, y tú lo agitas con la cuchara, eso es una función continua, agitarlo. Y entonces, pues no importa cómo lo muevas, va a haber un punto. Que cuando tú ya le moviste, se quedó exactamente en el mismo lugar en el que estaba. Pero es un teorema muy fuerte y muy complicado en el sentido de que, ok, existe un punto, pero dime cuál es. Porque en el ejemplo que yo les había puesto, estaba súper fácil decir, ah, mira, el centro va a ser el punto fijo. O bueno, un punto fijo. Pero, o sea, no está tan fácil decir siempre cuál va a ser el punto fijo. Entonces, hay otra forma de entender este teorema que dice, tú tienes dos mapas, ¿no? De la misma ciudad. Entonces, pones uno en el piso y el otro lo arrugas. Y entonces, lo colocas encima del que está en el piso. Entonces, va a existir un punto fijo, es decir, nos tomamos una aguja y la ponemos en el punto fijo en los dos mapas. No sabemos cuál punto fijo es, ¿están de acuerdo? Está difícil saberlo. Pero la ponemos. Y entonces, lo que va a pasar es que resulta que en ese punto fijo, si uno desdobla el mapa otra vez, pues resulta que esa aguja pasó por los dos, o sea, por el mismo lugar en los dos mapas. Entonces, es un poco más difícil de decirlo que de comprenderlo. Pero, pues, más o menos eso es lo que te dice el teorema del punto fijo de Brouwer, como, digamos, para entenderlo en la vida real. Y entonces, ¿qué tiene que ver el teorema del punto fijo de Brouwer con lo que acabamos de hablar? Que era como de, encuéntrate una habitación tricolor, ¿no? O sea, como que no están conectados. O sea, está medio raro eso, ¿no? Y entonces, pues, vamos a hablar de otro juego. Este juego se llama Hex. No sé si lo conocen. Si lo conocen, ¿pueden levantar la mano? Nadie lo conoce. Perfecto. Entonces, hay una película muy, muy padre que se llama Una Mente Maravillosa, que es la historia autobiográfica de Nash, de John Nash. Y hay una escena donde John Nash está jugando el juego de Hex con otro tipo. Y está muy chistoso porque están jugando en una mesa de Go. No están jugando en un tablero de Hex. Ahorita hablamos de eso. Pero el punto es que esta película es muy padre y en esa escena, pues, él se enoja porque dice, no, es que yo, yo, John Nash, tenía que haberte ganado, pero perdí. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pasó? Yo tenía que haberte ganado. Entonces, ahorita hablamos más o menos de eso. Entonces, Hex es un juego, otra vez, para dos personas. Y a mí siempre me gusta pensar que es un jugador azul y uno rojo. Y tiene sentido, o sea, está estudiado. Lo hice aplicando cosas de daltonismo y todo eso. O sea, están pensados esos colores. Es un juego turno por turno, otra vez, como el del juego trianguloso. Y ahora, en este caso, nuestro tablero está hecho de hexágonos. Entonces, por ejemplo, este de acá, ahí se me movieron los números. Este de acá es el 5 por 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, por 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 por 5 hexágonos. Este es de 6 por 6, de 7 por 7. Y en realidad, otra vez, este podría ser del tamaño que ustedes quisieran. Podría ser de 10.000 por 10.000. Y, en este caso, el objetivo de hex es colorear nuestras fichas hexagonales, turno por turno, de tu color. O sea, si yo soy el jugador azul, yo nada más coloreo de azul. Si yo soy el jugador rojo, yo nada más coloreo de rojo. Y el objetivo es tratar de conectar los lados del tablero de tu color con un camino de fichas de tu color. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el lado rojo va a ser este con este. Y el lado azul va a ser este con este. Por eso están estas líneas de aquí, ¿vale? Esas representan qué colores son cada uno de estos. Y entonces, el jugador rojo, pues, fue coloreando de alguna forma sus fichas, sus hexágonos con el color rojo y formó un camino rojo que va de rojo a rojo. Y, bueno, podrían observar que, por ejemplo, estas esquinas son bicolores, ¿no? Uno podría tomar esta y le valdría, sin importar qué color sea. En realidad, aquí hay otra vez un montón de preguntas que nos podríamos hacer. ¿Cuál es la estrategia ganadora? Si el primer jugador siempre puede ganar o, en realidad, puede ganar siempre el segundo jugador. Si no hay una estrategia ganadora, ¿qué sería lo mejor que yo podría hacer? Digamos que en mi primer turno, yo coloreé este o coloreé este o coloreé el centro. O sea, otra vez, un juego nos da muchas preguntas. Otra vez, aquí hubiera estado bien padre que tuviéramos tiempo para que jugáramos todos, pero, pues, no hay. Entonces, hay un teorema con el juego de hex y ese es de David Gale en 1979 y dice que el juego de hex no puede terminar en empates. Y otra vez está parecido a lo anterior, ¿no? En el juego de los triangulitos no podemos empatar, pues, aquí tampoco. Y entonces uno dice, ah, bueno, no puede haber empates, pero, pues, demuéstramelo, ¿no? Entonces, lo vamos a demostrar utilizando el image perna. Por eso lo vimos. Porque se puede demostrar también con el teorema del punto fijo de Brauer. Pero esa demostración es bastante complicada, entonces mejor con el image perna. Y ahora, todavía más fácil. Podemos primero demostrar que el juego de Y no tiene empates y luego probamos que el juego de hex no tiene empates. Y entonces, ¿cuál es el juego de Y? El juego de Y es la mitad de un tablero de hex. Aquí, si siguiéramos por acá, tendríamos el tablero de hex, ¿no? Entonces, lo partimos a la mitad y tenemos un tablero de allá. Pero entonces, en hex teníamos cuatro lados, ¿no? Y entonces, podríamos poner dos lados de un color y dos lados del otro. Y aquí tenemos tres lados. Entonces, no podemos hacer lo mismo, pero podemos numerarlos. Que este lado sea el lado uno, que este lado sea el lado dos y que este lado sea el lado tres, ¿vale? Y entonces, pues esto también es igual a una triangulación, ¿no? De un triángulo. Entonces, queremos utilizar el image perna. El image perna es para triangulaciones. Entonces, tenemos que pensar que esto, en realidad, es esto. Pero no voy a usar este dibujo, voy a usar este dibujo, ¿vale? Entonces, la demostración es por contradicción. Entonces, ¿cómo empezamos una demostración por contradicción? Pues suponemos que si hay un empate. Si hay un empate, eso quiere decir que todo el tablero ya está lleno de fichas. Ah, se me olvidó decirlo. ¿Quién gana acá, no? Acá tienes fichas blancas y fichas negras. Entonces, otra vez, dos jugadores. Uno coloca de blancas, otro de negras. Y tienes que conectar los tres lados con las fichas de tu color. Vale. Entonces, ¿en dónde iba? Se me fue la onda. Ya, queremos hacerlo por contradicción. Entonces, suponemos que no hay, que hay un empate. Entonces, todo nuestro tablero ya está lleno de fichas blancas y negras. Pero ningún jugador ha conectado los tres lados con fichas blancas o con fichas negras. Entonces, el primer paso de la demostración es que a cada puntito le vamos a asignar un número. Ese número va a ser el más pequeño de los lados al cual no está conectado ese punto. Entonces, por ejemplo, este de aquí va a tener que, supónganse que todo lo que está aquí es negro. Entonces, está encerrado por fichas negras. Entonces, pues, no está conectado al lado uno con su color, no está conectado al lado dos, no está conectado al lado tres. Pero, ¿cuál es? Entonces, es el más pequeño. El uno, ¿no? Entonces, a esta casilla que no está conectada con el lado uno le ponemos el número uno. Entonces, en realidad se va a tener una shperna de etiquetación. Ahora ya no estamos usando color, estamos usando números, por eso le pongo etiquetación en lugar de coloración, pero es lo mismo. Este de aquí, bueno, primero estos de acá. Todos estos de aquí están conectados con el lado tres. ¿Sí? O sea, trivialmente, no importa qué color le pongas, ya están en la orilla, entonces ya están conectados con el lado tres. Entonces, no van a poder tener el número tres como número asignado. Estos de acá ya están conectados con el lado dos, entonces no van a poder tener el número dos como número asignado. Y estos de acá, pues ya también están conectados con el uno, no puedes ponerles el uno. Finalmente, las orillas, pues ya están conectadas tanto a un número como a otro. Entonces, nada más le va a quedar de otra, no le va a quedar de otra más que tener forzosamente el número al cual no está conectado. En este caso, esta no está conectada con el dos, entonces tiene el número dos. Esta no está conectada con el tres, tiene el número tres. Y esta no está conectada con el uno, tiene el número uno. Entonces, obsérvense que los del centro podrían tener cualquier número. Y los de acá, otra vez, como ya están conectados con el dos, solamente van a poder tener conectados, no van a poder estar conectados con el uno o el tres, entonces todos estos van a tener el número uno o tres, todos estos van a tener el número uno o dos, y todos estos dos o tres. entonces tenemos una shperna de etiquetación ¿y qué nos dice el lema de shperna? que existe un triangulito tal que cada uno de sus vértices tiene diferente etiqueta en este caso pues va a haber uno, un triangulito que tenga uno con el número 1, uno con el número 2 uno con el número 3 pero eso no puede pasar porque acá les pongo otro ejemplo si digamos que este es nuestro triangulito del lema de shperna entonces esta tiene el número 1 y esta tiene el número 3 pero a ver, si esta tiene el número 1 quiere decir que esta no está conectada con el lado 1 y esta tiene el número 3 quiere decir que esta no está conectada con el número 3 pero sí está conectado con el número 1 porque si no estuviera conectado con el número 1 entonces no le pondríamos el número 3 le pondríamos el número 1 porque le estamos poniendo el número más pequeño al cual no está conectado Y si no está conectado ni al 3 ni al 1, pues estaría con el 1, porque es más pequeño el 1 que el 3. Y entonces, siempre que... Bueno, y además, en todo triangulito tenemos tres hexágonos y solamente dos colores. Por el principio de las casillas, forzosamente dos... ¿Dije triangulitos? Hexágonos, ¿no? Dos hexágonos van a tener forzosamente el mismo color. Entonces, esto siempre va a pasar. Entonces, llegamos a una contradicción y entonces no puede haber empates. Y ahora sí podemos probar que en hex no hay empates. La demostración está bien sencilla. Ahí está. Es un tablero de Y. Lo rellenamos con esta parte de negras, con esta parte de blancas. Y entonces podemos pensar que este lado es blanco, que este lado es blanco, que este lado es negro, que este lado es negro. Y ya sabemos que en Y no hay empates. Entonces, no importa qué pongas aquí, pues no va a haber empates. Pero esto, si lo consideras nada más sin Y, pues ese hex, pues en hex no hay empates. Resumen de lo que vimos. Todo empezó con un juego trianguloso. A partir de él, nos preguntamos, ¿puede haber empates en ese juego? Y la respuesta es no. Y esa respuesta es gracias al lema de Schperner. Pero en realidad resulta que el lema de Schperner es equivalente al teorema del punto fijo de Brouwer y al teorema de Hex. O sea, que a partir de este podemos demostrar este, a partir de este podemos demostrar este, a partir de este podemos demostrar este, a partir de este podemos demostrar este. Y entonces hay unas demostraciones más complicadas que otras. En particular, creo que la forma más sencilla de mostrarlo es como este implica este, este implica este. Y alguno de estos dos, creo que es lo mismo de complicado. No sé, pero, por ejemplo, la que sí estoy seguro que es muy difícil de demostrar es que a partir del teorema del punto fijo de Brouwer demuestres el lema de Schperner. Eso me costó bastante trabajo entenderlo. Pero pues está chido, ¿no? O sea, tenemos tres resultados que aparentemente son muy distintos y en realidad son lo mismo. Y, pues a partir del juego topológico nosotros podíamos tener el teorema de Hex. O sea, que también este juego está conectado con el juego trianguloso. O sea, como que todo está conectado. Pero más padre aún, si a uno no le gustan tanto los juegos y quiere ser matemático, purista y, ah, yo nada más hago matemáticas y nada más en esta vida, bueno, pues entonces estudia teoría de topología algebraica, ¿no? Y en realidad, pues todas estas están conectadas con este y esta implica todas esas. Entonces, pues todas estas nos llevan a esto para estudiar matemáticas. Y algo todavía más sorprendente y de lo que no les he hablado, prepárense. Una, dos, tres. El lema de Sperna puede demostrar el teorema de punto fijo de Kakutani, del cual no les voy a hablar porque es más complicado, porque es una generalización del teorema de punto fijo de Brawish. Y ahí te metes con funciones semicontinuas y bla, 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 bla. Cosas muy feas para mí. A partir del lema de Sperna también puedes encontrar una aplicación en la vida real, ¿no? Digamos que ustedes quieren rentar un departamento con dos amigos. Entonces, este departamento tiene tres habitaciones, una para cada una de las personas, ¿vale? Y todas están en buenas condiciones. O sea, yo me quedaría con cualquiera de las tres habitaciones, ¿no? Pero a lo mejor hay una que me gusta más, a lo mejor hay una que tiene una ventana que me gusta, a lo mejor una no tiene ventana si no me gusta, o a lo mejor una es la que está más cercana al baño y esa yo preferiría porque en las noches me gusta andar en el baño, ¿no? O sea, no sé. Hay muchas razones por las que una persona podría decidir qué habitación quiero, pero también se tiene que pensar en los costos, ¿no? Porque qué tal si hay una habitación que es gigante y las otras dos son chiquitas, y entonces uno podría pensar, ah, si yo me quedo con la habitación más grande, pues yo tendría que pagar más, pero no quiero pagar más. Entonces voy a engañar a los otros para que paguen más, ¿no? Entonces, es difícil ponerse de acuerdo entre tres personas para elegir tres habitaciones con base a tus preferencias de, ah, es que a mí me gusta más la que está cerca del baño, ah, es que me gusta más la de la ventana. Y además, pensando en costos, o sea, son como muchas variables a considerar, simplemente para elegir un buen departamento, ¿no? Entonces resulta que con el EMA Esperna uno puede dar una respuesta muy rápida de, ah, a ti te va a tocar este, a ti te va a tocar este, y a ti te va a tocar este, y los tres van a estar súper felices. O sea, no es como que uno va a decir, ah, no, a mí me tocó una bien fea. No, no, no. Es una forma de repartirlo de tal manera que los tres están súper contentos con esa decisión. Entonces, el EMA Esperna nos puede ayudar a dar esa repartición, y en realidad, pues, hay otro tipo de divisiones, ese tipo de problema se llama de divisiones justas. Entonces, el EMA Esperna nos ayuda con otro tipo de divisiones justas, como repartir un pastel, que seguramente les gusta. Entonces, si quieren investigar cómo repartir un pastel, de una manera que todos queden contentos, investiguen más de esto. Entonces, otra vez, sigue habiendo muchas cosas por allá. El EMA Esperna también nos ayuda a demostrar teoremas bien, bien poderosos. O sea, el teorema del punto fijo de Brouwer es poderoso, pero, o sea, el teorema fundamental del álgebra, fundamental, ¿no? O sea, tiene la palabra fundamental en él, o sea, es poderoso ese teorema. Bueno, pues, a partir del EMA Esperna podemos demostrar el teorema fundamental del álgebra, de una manera no tan complicada. Entonces, hay muchos otros teoremas, hay uno que es de, se llama de Monsky, digamos que ustedes tienen un cuadrado, y entonces, pues, lo pueden dividir en triángulos de misma área, ¿no? Si lo parten a la mitad, este triángulo de aquí tiene la misma área que este de acá. Entonces, también lo podrían partir en cuatro, ¿no? Y este tendría la misma área de aquí, y este la misma área de acá. ¿Lo pueden hacer de seis? ¿Cómo lo cortan para que haya seis? Les voy a dar la respuesta, para que no perdamos tiempo. Lo partimos así, en tres, y luego este de aquí, este de aquí, este de aquí, y tenemos seis triángulos de la misma área, pues, que juntos nos forman ese cuadrado. La pregunta sería, ¿se puede hacer en una cantidad impar? ¿Podemos partir nuestro cuadrado en una cantidad impar de triángulos de la misma área? Otra vez, esa palabra como que impar está aquí, o sea, yo creo que esto se debería llamar teoría de cosas impares, ¿no? O sea, porque como que todo se basa en que algo sea par o impar. Pues, resulta que no. Ese es el teorema de Monsky. Y lo prueba usando el lema de Sperna. Y hasta donde yo sé, no existe una demostración que no use el lema de Sperna. O sea, que si tú quieres probar que en cuadrados, y los quieres dividir en triángulos de misma área, y que sea una cantidad impar, no se puede, y eso es por el lema de Sperna. Luego, hay otras generalizaciones del lema de Sperna. Por ejemplo, hace rato estábamos en simplejos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría en un polígono, en un poliedro? Pues, también podemos pensar en un tipo de lema de Sperna para polígonos, para poliedros. Y también podemos pensar en uno que se llama Sperna relajado. Y ese está también muy padre porque nos sirve para demostrar lo mismo de que no hay empates, pero en juegos que se llaman juegos tipo Atoll y tipo Beger. No sé cómo se pronuncien. Pero son como generalizaciones al juego de Hex. Y entonces, esto otra vez nos conecta con esto. Entonces, como pueden ver, a partir de dos juegos podemos llegar a estas cosas, y a partir de estas cosas podemos llegar a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ese es como el resumen. Entonces, todo es gracias a este jueguito. Cuando conocí este jueguito, aprendí todo esto. Entonces, referencias, se las voy a poner porque están súper padres. Este primero es las matemáticas de varios temas interesantes, entretenidos. Es un libro muy padre que les recomiendo que lo chequen. Tiene temas muy variados. Por ejemplo, algo de béisbol, algo del juego del gato, o sea, matemáticas, ¿no? Pero además no es de definición, teorema, demostración, sino más bien es como lectura para cualquier persona. Entonces, este está muy padre. El de acá abajo, ese sí ya es matemático. Si quieren aprender topología combinatoria o álgebra topológica o lo que sea, podrían leer este, pero ese ya es bastante avanzado. Este también está súper padre. Desde el lema de Sperna hasta las ecuaciones diferenciales en espacios de Banach. O sea que a partir del lema de Sperna empiezan a sacar toda la teoría del teorema de punto fijo de Brouwer y luego llegan a estudiar ecuaciones diferenciales. Y la verdad, yo no he leído nada de eso porque no me gustan las ecuaciones diferenciales, pero sí leí el primer capítulo y es de donde me basé en la idea de que el lema de Sperna lo puedes pensar como un juego. Y de hecho ellos dicen que se basaron en un video de no sé quién. Este de acá es el de la división justa que les comentaba de repartir una renta. Y estos tres videos son de YouTube que hablan un poquito del lema de Sperna, su demostración, por si no entendieron aquí y quieren verlo de otra perspectiva. Este de acá habla sobre la demostración de Sperna implica el teorema de punto fijo de Brouwer. Entonces, estos tres videos están súper, súper, súper padres. Se los recomiendo mucho que los vean. En total, entre los tres son como media hora y cada uno aporta algo distinto. O sea, si ves uno, ya no necesitas ver los otros, no. Si ves uno y ves el otro, seguramente aprendes algo más. O sea, están súper padres los tres. Entonces, con eso es todo y espero que estos sean ustedes. Entonces, no sé si tienen preguntas, comentarios, quejas. ¿Qué bonita plástica? No tenía ni idea de que el número de Sperna existía. Y como físico, muchas veces estos detalles matemáticos, no los vemos, vemos la teoría necesaria para operar casi al 20 de diciembre. y no ves esta parte normal. O sea, muchas veces se pierde. Entonces, es por ejemplo, puedes decirlo algún día para repartir la venta. La verdad no sé. O sea, sí hay una relación, pero no sé. O sea, yo no sé de teoría de juegos, entonces no sé explícitamente qué. Pero sí hay una relación, porque lo de la repartición no lo estudian aquí, lo estudian en economía. Pues los economistas sí llevan teoría de juegos. Y supongo que lo llevan en esa materia. No se me ocurre otra donde podrían ver eso. ¿Y también en las sociedades topológicas que habías dicho que no cambian, ¿son las algebraicas? ¿Cómo? Sí, todo lo de los simplejos no se estudia en topología general. Se estudia en topología algebraica. Yo no sabía eso. Sí, eso es un poco extraño. Porque es muy sencillo. O sea, son triángulos. No sé por qué no se estudia en topología. ¿Alguna otra? Pregunta Lula. Comentario. Sugerencia, queja. ¿Conoces el canal de Number5 y de YouTube? También tiene un video sobre el problema de repartición del pastel. Sí, pues el problema de repartición de pasteles también con el amasperla. Y también sobre otros, sobre repartición de contratos, por ejemplo. O de... Me lo pones como problema de niños para casarse. ¿Quién se casa con quién en un pueblo? Y quién elige a quién casarse como en base a sus prioridades. Sí. ¿Y también lo resuelven con el mismo teoría en matemáticas general? ¿Algún otro comentario? Bueno, no sé si entendí tu pregunta, pero en teoría de juegos hay algo que se llama equilibrio de Nash. Y se puede probar que todo juego con las patitas mixtas tiene equilibrio de Nash y esto usa el problema de puntos cifras. Sí. Yo lo sorprendí por esa relación porque tiene un periodo de que Nash también trabaja en topología. Sí. Pero no sé en qué tema. No sé en qué tema está. Sí, sí, sí. Entonces, igual y es demostrable con el lema de especie, ¿no? ¿Qué cosa? Yo creo, sí. O sea, tiene que ver el equilibrio de Nash tiene que ver con el punto fijo. Entonces, sí debe de haber una relación. Pero te digo, o sea, ni siquiera demuestras el teorema en punto fijo de Brawler. Puedes demostrar el de Kakutani. Y ese también es súper, súper aplicado en economía. Ahí no lo ven tanto con la parte matemática porque ya son funciones semicontinuas y está bastante complicado leer el teorema qué es lo que dice y entenderlo. Pero es mucho más poderoso y lo aplican los economistas. Entonces, seguramente sí. O sea, todo esto está relacionado. Todo. ¿Alguna más? ¿No? Bueno, pues, muchas gracias por asistir a esta sesión. Y les quiero dar el anuncio de que la próxima semana, estoy muy contento de eso porque la próxima semana no viene alguien de la facultad o del instituto, viene alguien de la UAM Coajiman. De hecho, está aquí con nosotros. Entonces, les recomiendo también que vengan a esa plática y va a ser del número cromático de juegos. ¿Vale? Entonces, ya. ¡Ah! ¡Sus jueguitos! Pueden tomar sus paquetes de juegos. ¡Gracias! 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 De nada. Gracias.